¡Oles damos la bienvenida! ¡Arranca el juego! La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX. ¡Velota a la espalda! ¡La puede dejar para atrás! Las celestes buscan consumar el triunfo en este juego, ante las potosinas que siguen intentando retomar su camino hacia la cima. ¡Increíble encuentro! Sábado 14 de septiembre, Cruz Azul contra Atlético de San Luis. A la 1 a 55, 12 a 55, Centro 10 a 55, Pacífico. Por Zona 2DN, en VIX.